Más de 940 mil familias en El Salvador no cuentan con una vivienda propia. Organizaciones piden a las autoridades facilitar el acceso de las mismas, ya que aseguran que el nivel de hacinamiento es preocupante. El porcentaje de hacinamiento está dentro de lo que es cuántas personas, de cada 10 personas, 6 tienen el acceso a la vivienda, y de estas, el hacinamiento considerado de los parámetros del Comité DES, son cuando en una sola habitación duermen 4 o 5 personas. Sostienen que los trámites para poder adquirir una casa solamente se centra a una parte de la población y pide si incluyan a comerciantes del sector informar y a los no cotizantes. No se puede acceder a una vivienda, digámoslo así, porque no tenemos la capacidad económica. Si no es cotizante, las empresas no le permiten acceder a una vivienda. Si va al fondo social es igual, lo mismo, si no es trabajador del sector formal es casi imposible también acceder. Lo que queremos es que las personas que no cotizan y todo eso, pero que sí pueden, por ejemplo los vendedores ambulantes, ese vendedor de dulces, es verdad, por eso pedimos una vivienda subsidiada para que esas personas también tengan acceso. Sugieren la creación de políticas públicas que garanticen el acceso a la vivienda, en las cuales se tomen en cuenta diferentes sectores como a la población joven. El sistema de justicia debe evitar ordenar desalojos forzosos cuando el Estado no ha dado opciones habitacionales, tal como lo ha señalado en distintas resoluciones el mencionado comité de S. Y de, la Asamblea Legislativa debe de derogar el decreto legislativo 23 del 2009 por promover desalojos de familias en un proceso legal pero injusto. Las personas deben tener una vivienda adecuada, resaltan, que contengan los servicios como el acceso a agua, que sea asequible y que esté ubicada en una zona segura. Este es un informe de Marcela Rivera.